Hoy he decidido robarle el canal a Carpy y contaros lo que ocurre en mi película Cult of Chucky. Eso sí, algunas cosas serán reales y otras no, lo tendréis que descubrir viendo mi puta película. ¡Comenzamos! Andy tiene una cita con Rachel. Le cuenta lo de tía Maggie el muy gilipollas. Ella le deja tirado porque cree que está loco. Vuelve a casa amargado, se ven sus trofeos y se ve que tiene mi cabeza de la maldición en una caja fuerte. Yo empiezo a meterme con él, insultarle, reírme de él. Andy decide torturarme con el soplete. Después de torturarme, Andy descubre en las noticias lo de Nika y decide ir al hospital. Tiffany descubre una nueva forma en el vudú para ayudarme. A través de un nuevo cántico, ahora puedo habitar cualquier muñeco de la línea Good Guy con actitudes independientes. Los Good Guys se han convertido en objetos de coleccionista y hay muy pocos, son difíciles de conseguir. Yo ahora puedo estar en varios sitios a la vez. Con esto podré controlar hasta 4 muñecos que veremos en la película. Uno lo compra al doctor, otro lo lleva a Tiffany, otro es el que lleva a Andy del pelo corto y mi cabeza cicatrizada de la maldición. Nika es trasladada a un centro de menor seguridad para recibir sus terapias. Allí conocerá a variopintos personajes, entre ellos Malcom, con quien ella tendrá un rollete pensando que es el más normal. Finalmente descubrirá que tiene personalidad múltiple. Veremos a Tiffany en el hospital contándole una mala noticia a Nika. Ahora Tiffany es la tutora legal de Alice y ella le comunica que está muerta. Nika se pone a llorar y le dice al doctor que es la novia de Charles Leroy, Chucky, que está dentro del muñeco. Tiffany deja un muñeco en el hospital. El doctor incluye uno que él mismo ha adquirido. A partir de aquí comienzan los asesinatos. ¿Por qué será? Nika intenta decirle al doctor que el causante de los asesinatos es el muñeco de Chucky. El doctor le intenta demostrar a Nika que no, quemándome los dedos. Yo no reacciono para que crea que está loca. No voy a entrar en detalles sobre las muertes, tendréis que verlas vosotros, cabrones. Ahora os contaré el final. Andy es engañado y está encerrado en la habitación acolchada con un futuro incierto. A través de cánticos vudú le consigo devolver la capacidad de andar a Nika. La poseo y le hago escapar del psiquiátrico. Nika se encuentra con Tiffany. Se descubre que Alice está muerta, pero que realmente su alma está dentro de la muñeca de Tiffany y ahora es mi discípula. Alice, Nika y Tiffany se marchan, dejando la puerta abierta a una secuela inminente. La película tendrá una escena postcréditos en la que aparecerá Kyle para ayudar a Andy y así dar pie a una octava entrega con estos dos personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!